Tiene nariz chiquita pero es para abajo No, ya ahorita va a venir, ya ahorita a Galilea se le he hecho el triple de él Échale, échale mi gelato Repelente, pongo repelente y tengo las pastillas Carla, repelente y las pastillas Las pastillas Voy a comenzar, ¿les parece? ¿Qué color le gusta más? ¿Y vas a hacer tu fiesta con decoración? Sí, con decoración Con globitos No, somos una fiesta Una fiesta de nosotros Pero es su cumpleaños después de tu esposa Con sus globitos Es un rincón con sus 20 años Mira, está bien Tía, ¿cuántos cumples? ¿Cuántos cumples? Tía 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 ¿Cuántos cumples? 35 Ah, pensé que es 25 Ay, gracias, Orisa Tiene que comer Quiero que mejor dos segundos para que se quede a dormir Oye, este está loco, ¿no? Este habla como si viviéramos solos Él hace su cumpleaños Para empezar a dormir ¡Shhh! 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 Mejor invítanos a todos a comer pollo a la cabeza y a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!